Música y soy una de 166 militares Estoy en el territorio Qu Philip Hickory Hoy estoy dando la cara por todo francamente Fui que te han hablado yo me ha divorado No Estamos concentrados con otros candidatos ethic Hablo perfecto no Certainly Solo Y ¿entre nos vemos Estamos hablando ahora Lo que necesitamos es cuántos, qué porcentaje tiene, qué porcentaje tiene, qué porcentaje tiene. We got to get the show started. Thank you. Here we go. Thank you. All right. Let's wrap it up. We got to get the show started. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. All right.